Mañana por ahí estará Hugo Marcelo, se los encargamos mucho. Allá estaremos. Lleva, vete bien abrigado. Vete con ropa ten, mi gente. La velleirosa, por favor. Voy abrigado y no me salgan con ese típico. Tomolo va a jugar de titular. Va a jugar de titular y mañana mete los dos primeros porque digo que hace nueve y diez. Trae pastes, trae pastes. En verdad, a mí me pastes. Para mí, yo no sé por qué dicen. Se les compro aquí a dos cuatinas aquí. No, pero no saben igual. Y la verdad, son muy malos los pastes. A mí no me gustan, o sea, la verdad. Y que los kikos y los que son malísimos. Oye, luego hasta echados a perder están. Los de mole. Oye, en verdad, yo tengo muy mala suerte que cada que voy a Pachuca, que ahora fui a la de hace unos meses, a la del Salón de la Fama, nos trató muy bien, Jabel, toda la gente de Pachuca. Siempre tengo mala suerte que a donde voy a comprar pastes para traerlos a casa, están echados a perder. ¿En serio? Te lo juro. Oigan, de verdad se los digo, aquí en México se pueden comprar pastes muy fritos. Sí, yo creo que ya todo ha cambiado. No, no saben igual. Aquí en México venden empanadas más ricas de las que yo he comido en Argentina toda mi vida. Lo digo de verdad. Pero son iguales. El sabor es igual. Bueno, pero ya nos desviamos del tema nada más. Sí, el análisis es aquí. Pachuca, vuelvo a lo mismo, incógnita, aunque se enojen, que soy muy repetitivo. Ayer me lo dijeron, que soy muy repetitivo, aunque se enojen. Incógnita del entrenador, Diego Alonso. Sí, es una incógnita. Totalmente. Hay una, realmente habrá periodo de adaptación, me parece que sí. Es una directiva que suele darle tiempo a sus entrenadores. Pasaría lo mismo con Pizzi, ¿no? La cuestión que tiene el grupo Pachuca ahora es que cómo va a medir, ¿no? Pero Pizzi ya viene aprobado. Por eso. Y Alonso no. Pero sigue siendo poder, el fútbol mexicano puede no caerle, ¿no? A un entrenador, eso ha pasado, ¿eh? Él le dirigió en Europa y me parece que lo hizo bien. Sí, Luis, pero es que traes a dos técnicos extranjeros, uno más probado que el otro. De acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero cómo va a medir el grupo Pachuca, la directa del grupo Pachuca, ¿cómo va a medir esa situación? ¿Se va a cargar de un lado, se va a cargar del otro? Pero dentro de, ¿dijiste los dos probados? No, no, no. Pizzi. Ah, ok, sí, porque... Pizzi probadísimo, campeón de Argentina, en Chile, semifinalista de la Europa League en España, en Europa. Yo me quedé con Alonso jugando para Pumas, ¿no? Para Pumas, campeón, Pumas. Después de perder el rastro por completo, sí, obviamente entrenó... Al Colonia, ¿no? Sí. No al de Alemania, al de Uruguay. No, al de Uruguay, de Uruguay. Al Bellavista también, ¿no? Al Bellavista. Al Bellavista. Al Bellavista, eso y así. Pero luego... No sabemos nada, ¿no? Pero regresamos, regresamos.